Yo soy él Ese morro que la perreaba para comer Trabajaba y trabajaba y no alcanzaba bien Pero no hay problema, yo siempre me la rifé Yo sé bien que la vida no es fácil y le batallé Siempre con la frente en alto así me miré Me presento mucho gusto, yo soy forcade La paso bien con mi apa y mis hermanos, siempre estoy al cien Saben lo que necesiten, yo se los daré Y al de arriba le agradezco, por siempre están bien Y aquí seguimos adorando a plebes y pura dinastía de todos los violones Y así nomás compa Santiago Y échale copa Carlos Y ajale la bandona y la lavada para amanecer En la verde una secada es para el desestrés Así me la navego 24-7 Ya sabe, mi compa Santiago que aquí estaré En la buena y en la mala ya lo sabe bien Como papás en mi otro bote que ya me enfieste Me despido yo Ya no vamos a San Carlos en el Razer Sol Nos calamos unas plebes y ya no sé quién soy Aquí les dejo un poco de lo que vivo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!